Muy bien Don Abel, platíquenos cómo van los trabajos en el Instituto de Excelencia Educativa. Ah, pues como se dice, como su nombre lo dice, excelentes. La secundaria, la preparatoria, la primaria, incluso el preescolar por las tardes, van todos muy bien, gracias a Dios. Ya hace algunas semanas habíamos tenido la oportunidad de platicar con usted, precisamente en el Instituto, para hacer la invitación a las preinscripciones. ¿Cómo les fue en este sentido? Bueno, en primaria siempre ha habido alta demanda, en secundaria, en los años anteriores hubo más que ahora. Y en prepa, pues estamos comenzando. En preescolar, pues aceptamos a niños que van a entrar próximamente a primaria. Pero les damos oportunidad a algunos más y tenemos dos grupos. Entonces, hemos tenido bastante éxito. Siempre es bueno que, bueno, según nuestra misión, que vengan más para poder hacer, cumplir la mejor, ¿verdad? Que nuestra tarea es dar educación de la más alta calidad a niños con aptitudes sobresalientes. Eso no es tan fácil de descubrir, ¿verdad? ¿Quién tiene aptitudes y quién no? Perfecto, don Abel. Para quien esté interesado en sumarse en este proyecto del Instituto de Excelencia, ¿dónde pueden pedir información? ¿Aún están a tiempo? Claro que sí. Pues se les he dado mi número telefónico y en la escuela, desde luego, con los directores de cada nivel. Los horarios que se manejan, pues son diferentes según el nivel, ¿verdad? Primaria en la mañana, secundaria en la tarde, preparatoria muy temprano y preescolar por la tarde. Muy bien, cambiando un poco de tema y referiéndonos un poquito más al sentido de la secundaria, supimos que este fin de semana los jóvenes tuvieron un recorrido. ¿Qué nos pudiera platicar? Sí, como cada mes, tenemos un ejercicio que se llama, al que llamamos Hay Explore, viene de explorar, ¿verdad? Entonces, para los niños es muy interesante y muy formativo el encontrarse con la naturaleza, lejos de sus padres, de sus amigos de todos los días y estar con su grupo. Y caminar, ejercitarse, descubrir los bellos lugares que tiene nuestra región, nuestra sierra, como es el caso este sábado, pues la Cueva de los Riscos, que no muchos conocen, pero que es una belleza natural incomparable, a la que no se llega fácilmente, pero ahí está gran parte de la diversión. Muy bien, fueron acompañados en este caso por su director, el licenciado Edgardo. El licenciado Edgardo López Hernández y por el subdirector, el licenciado también Víctor, que es a la vez maestro de Educación Física. ¿La importancia de que los jóvenes realicen este tipo de actividades? Pues mire, ahí se conocen mejor en otros ambientes y se unen, se divierten y hacen ejercicio. Destacan ahí los valores como la unidad, el apoyo mutuo, el cuidar su cuerpo, puesto que están fuera de la ciudad, lejos de los doctores, de sus papás, entonces tienen que aprender a ser muy responsables y formar de veras espíritu de grupo. Desde luego también qué bueno que estén dando a conocer estos lugares turísticos y tan hermosos de la Sierra Gorda. Pues mire, por ejemplo, la cueva de la diosa Cachum, en los nacimientos del río Conca, del río Ayutla, perdón. Otros, pues la cueva de los riscos, el vertedor, la presa derivadora, muchos más que en este momento se me escapan, pero por ejemplo la Gloria en Río Escanela, bellísimo, y al cual se llega tras un buen esfuerzo, que como les digo, pues es formativo. Muy bien, don Abel, le agradecemos muchísimo la entrevista, ¿algo más que desee compartirnos? Pues nada más seguirlos invitando, como lo estamos haciendo a través de su medio, el Canal 9, pues para que se acercan a la escuela, la conozcan y en el futuro puedan algunos de los niños que están en vías de entrada a la primaria, a la secundaria, o aún en otros grados pueden encontrar lugar. ¿Cuántos jovencitos en esta ocasión acudieron a este recorrido? Fueron 30, 30 de diferentes grupos de secundaria. En algún tiempo lo implementamos ahí en primaria, con excursiones mucho más breves, a puntos más cercanos, pero por ejemplo el río Jalpan, aquí frente al auditorio, pues es una delicia para los niños, incluso la huerta y la propia escuela, que es muy grande y que muchos no conocen. Entonces todo eso es muy divertido para los niños.